Los materiales que utilicé para hacer este adorno oveja son lana acrílica gruesa, un crochet número 5, una aguja lanera y una tijera. No olviden apoyarme y comenten este video y compártanlo por favor. Gracias por ver. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Y voy a levantar 3 cadenas para hacer una vareta. Tomo hilado y dentro de este anillo voy a tejer 3 varetas más para tener 4. Recuerden estas 3 cadenitas ya es una vareta. Y 3 y en total tenemos 4 varetas. Ahora vamos a formar el pochoclo. Pinchamos en nuestra primer vareta. Pinchamos en la última. Y vamos a pasar el hilado por detrás y cerramos. De esta manera. Ajustamos un poco. Y tenemos nuestro primer pochoclo. Ahora vamos a levantar 3 cadenas. Tomo hilado y dentro del anillo voy a tejer 4 varetas para hacer otro pochoclo. Los pochoclos que vamos a hacer son de 4 varetas. 4 y ahora vamos a formar el punto pochoclo. Sacamos la aguja. Pinchamos en nuestra primer vareta. Y pinchamos en la última vareta. Pasamos por detrás. Ajustamos. Y tenemos el segundo pochoclo. Ahora repetimos 3 cadenas. Y de esta misma manera vamos a repetirlo hasta tener 6 puntos pochoclos. Ya vamos 2. Recuerden separarlas con 3 cadenitas. Una vez que tenemos los 6 pochoclos terminamos con las 3 cadenitas. Tiramos del hilado más corto para cerrar el anillo y hacemos un punto deslizado en el punto pochoclo. En el centro sería. Para terminar de cerrar esta vuelta número 1. Para empezar la vuelta número 2 vamos a hacer un punto deslizado en estas 3 cadenitas. En el centro, en el espacio. Y vamos a hacer nuestro primer pochoclo. Levantando 3 cadenas. Que sería una vareta. Y recuerden que tenemos que tejer 4 en total. Ya vamos 1. Tejemos 3 varetas más para tener un total de 4 varetas. Retiramos el crochet y formamos el pochoclo de la misma manera. Pinchando en la primera vareta. Tomando la última y cerrando de esta manera con punto deslizado. Acomodamos un poco y en este mismo espacio vamos a tejer otro pochoclo. Levantando primero 3 cadenas de separación. Tomo hilado y tejo otro pochoclo. Dentro del mismo espacio. Sería un aumento. Y 4 y formo el pochoclo. Y de esta manera tenemos en el mismo espacio un pochoclo, 3 cadenas y otro pochoclo. Lo vamos a tomar como un aumento. Ahora vamos a levantar 3 cadenas y lo vamos a repetir en el siguiente espacio. Tejemos lo mismo. 2 pochoclos separados por 3 cadenitas. Así durante toda la vuelta. No olviden de separarlos con 3 cadenitas. Terminamos con 3 cadenas y hacemos el punto deslizado en nuestro primer pochoclo en la parte de atrás. Y tenemos la segunda vuelta terminada. Para empezar la vuelta número 3 nos deslizamos en el primer espacio. Y en esta vuelta número 3 lo que vamos a hacer es un punto y un aumento en pochoclo. En este primer espacio vamos a hacer solamente un pochoclo. Recuerda que son de 4 varetas. Levantamos 3 cadenas primero. Y agregamos 3 varetas más para tener 4. Formamos el punto. Ahora levanto 3 cadenas. Y me voy al siguiente espacio y tejo el aumento. Serían los 2 pochoclos juntos separados por 3 cadenas. El patrón es muy fácil. Solamente hay que prestar atención. De hacer bien esta regla de punto y aumento en pochoclo. Y los pochoclos recuerden que son de 4 varetas. Y de esta manera lo vamos a tejer durante toda la vuelta. Continuamos de esta manera. Y en el siguiente 2 juntos recuerden las 3 cadenas de separación. Cuando terminamos hacemos el punto de deslizado para cerrar la vuelta. Pasamos hilado y cortamos. De esta manera ya tenemos la base de lo que sería esta ovejita. Ahora voy a tomar este color mostaza o tipo beige. Y vamos a pinchar en cualquiera de los espacios. Pasamos el color. Levantamos una cadena al aire. Y en este mismo espacio vamos a tejer 3 medios puntos para empezar a hacer lo que sería su cara. Vamos al siguiente espacio y voy a repetir 3 medios puntos. En el siguiente punto repetimos 3 medios puntos serían en los espacios de 3 cadenitas. Y lo vamos a repetir una vez más en el siguiente espacio. 3 medios puntos. De esta manera. Sería nuestra primera vuelta de su carita. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta levantando una cadena al aire y girando el tejido. Y vamos a tejer un medio punto en cada punto que hicimos. Simplemente tejemos medios puntos en esta hilera que tejimos. Cuando terminamos empezamos la vuelta número 3 de su cara. Levantando una cadena al aire y girando el tejido. Y vamos a volver a repetir todos medios puntos en esta parte. Siempre vamos a tener los mismos puntos porque estamos tejiendo en la parte de color beige. Simplemente tejemos un medio punto en cada uno de ellos de la vuelta pasada serie. De esta manera ya tenemos 3 vueltas y ahora vamos a hacer 3 vueltas más para tener 6 en total. Una vez que terminamos con la cara la vuelta número 6 sería pasamos hilado, cortamos y escondemos. Ahora vamos a ir a la parte de arriba de la cara de esta ovejita y vamos a volver a utilizar este color crudo para hacer su cabello. Vamos a volver a realizar pochoclos. Vamos a pinchar en el primer punto. Pasamos el color y voy a levantar 3 cadenas. A este hilado luego lo voy a esconder. Tomo hilado y en este mismo espacio voy a tejer 3 varetas más para tener 4 varetas en total. Formamos el punto pochoclo de la misma manera que lo hicimos antes. Y ahora sin levantar cadena tejo otro pochoclo en el siguiente punto. En cada punto que tenemos de su cara vamos a tejer un punto pochoclo. Recuerden que son 4 varetas. Y luego lo formamos y no levantamos cadenas en esta parte. Las cadenas solamente las levantamos en la base. En cada punto pochoclo en la base. Cuando hacemos el último pochoclo, pasamos el lado, cortamos y escondemos. Para tejer sus arrojitas vamos a utilizar el mismo color beige o marrón que usamos para su cara. Hacemos un anillo mágico. Levanto 3 cadenas que representan una vareta. Tomo hilado y dentro de este anillo voy a tejer 11 varetas más para tener 12 en total. Una vez que tenemos las 12 varetas, cerramos del anillo tirando el hilado más corto y haciendo un punto deslizado en nuestra primera vareta que sería en la tercera cadenita. Para cerrar esta primera vuelta. En esta vuelta número 2 ahora vamos a tejer aumentos en medio punto. Levanto una cadena al aire. Esta cadenita no la voy a montar como un punto. Y voy a tejer en este mismo punto dos medios puntos juntos. Para formar un aumento. En el siguiente punto voy a tejer otro aumento. Dos medios puntos juntos. Y así durante toda la vuelta. Tejemos un aumento en cada punto que tenemos. Terminamos con un punto deslizado en nuestro primer medio punto que hicimos de este aumento. Pasamos hilado y dejamos para dar una puntada y luego para agregar a su carita. De esta manera. Para tejer sus patitas vamos a utilizar el mismo color que su cara y orejas. Y simplemente vamos a centrarnos así y vamos a pinchar a esta altura. Eso lo van a ir viendo ustedes. Pinchamos en los espacios. Paso el color beige. Levanto una cadena al aire y tejo un medio punto en este mismo espacio. Una media vareta en el mismo espacio. Y dos varetas en el mismo espacio. De esta manera. Ahora en el siguiente espacio repito. Dos varetas lo vamos a hacer a la inversa. Una media vareta en el mismo espacio. Y termino con un medio punto en el mismo espacio. Paso hilado y corto. Y simplemente acomodamos un poquito. Y tenemos una patita de esta ovejita. Así lo vamos a repetir. De esta manera. En esta parte. Y en esta parte de abajo. Y de esta forma tenemos nuestro adorno oveja terminado. Como ven hice un pequeño embordado. Que en la cajita de información les voy a dejar el video de como hacerlo. No olviden apoyar este video y compartirlo. Gracias por ver.